Good morning, how are you? This is the English class for 8th grade, year 2021, and my name is Norman Recarte. Jóvenes, sean todos bienvenidos a la clase de inglés de octavo grado del año 2021. Y pues, le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Y espero que se encuentren muy bien en casa, cuidando de sus papás y sus abuelos. Si están viéndome, significa que están vivos. Entonces, hay que agradecerle a Dios por el milagro de la vida, ¿verdad? En esta ocasión, en este mes, nos corresponde dar un repaso de los temas vistos el año pasado. Eso significa que el año lectivo aún no termina. Técnicamente, aún están en séptimo grado ustedes. No han sido promovidos a octavo grado, pero ya casi. Bueno, pues aquí estamos. Entonces, vamos a continuar. So, let's continue. Please, don't forget to wear a mask and wash your hands. Review of contents. The verb to be. Como les había comentado, vamos a hacer un repaso de contenidos. En esta ocasión, vamos a repasar el verbo ser o estar. The verb to be. ¿Se acuerdan? The verb to be. Espero que sí. So, this is the verb to be. So, we have here the pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they. Se acuerdan que hablábamos de yo, tú, él, ella. Esto es como para hablar de cosa o animal. It, we, you and they. Ok, so, we have here. I am. Yo soy o yo estoy. You are. Tú eres o tú estás. He is. Él es o él está. She is. Ella es o ella está. It is. Es o está. ¿Cuándo hablamos de cosa o animal? We are. Nosotros somos o nosotros estamos. You are. Ustedes son o ustedes están. They are. Ellos son o ellos están. Now, we are going to complete these sentences. Vamos ahora a completar estas oraciones. Ok, ya tenemos los pronombres, the pronouns, nombres o pronombres. Y el complemento de la oración. Solo necesitamos completarla con la partícula is, am o are. ¿Se acuerdan? Ok, let's see. Mary is a beautiful girl. Ustedes en su casa vayan dando la respuesta. Porque yo, luego de que yo haga la pregunta, espero que ustedes la respondan. Y dentro de tres segundos, lo más, yo doy la respuesta aquí. Pero quiero que ustedes en su casa lo hagan mentalmente. Ok. Alright, number two. The boys are at school. Los niños están en el colegio. Ok, let's continue. I. Correct. I am very intelligent. Yo soy muy inteligente. Let's continue. Ok. We. Correct. Are. We are good friends. Nosotros somos buenos amigos. Marcus. Marcus. Right. Is from Canada. Let's continue. It. It is a computer. Good. Very good. Alright, let's continue with the next. He. Good. He is in New York. Él está en New York. Next. They are in the house. Ellos están en la casa. Tina. Is a nurse. Tina es una enfermera. Good. Ok, next. The girl. Is. Are. Is. The girl. Is. Very happy. Today. La muchacha está muy contenta hoy. Ok. Next. My bike. Is. Black and green. Mi bici es. Negro y verde. Next. Oscar and Lewis. Fíjense que en este caso hablamos de dos personas. Ya estamos hablando en plural. Entonces. ¿Cómo vamos a decir? Is. Am. Or are. Oscar and Lewis. Are. Firefighters. Oscar y Lewis son. ¿Se acuerdan? Firefighter. Bomberos. So. This is. All for today. Thank you for your attention. And see you next week. No les dejaré tarea porque solo estamos haciendo un repaso. Pero espero que que hayan puesto atención y que hayan aprendido algo. Porque este igual es un tema que lo vimos pero le va a seguir sirviendo. Vamos a ocuparlo este año también. So again, thank you very much and goodbye. Bye. 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 Bye.